...y entre esos medios digitales está, por ejemplo, el Vitaço, que está por ejemplo, el Vitaço, que está por ejemplo, el Vitaço, que está por ejemplo, el Vitaço. ...y entre otros trabajos, buscarles conocer las informaciones que ocurren en el país. Para ello tenemos un grupo de corresponsales y periodistas en todos los estados.